La reconocida pareja de esposos Natalie Bertis y Jaco Eskenazi decidieron tomarse unas merecidas vacaciones familiares junto a sus hijos, pero pocos se imaginaron que como parte de su viaje llegarían a la humilde casa de los padres de su trabajadora del hogar en Chiclayo. Como se recuerda, la modelo peruana ha demostrado en diferentes ocasiones que tiene un especial el aprecio a Rosemary, nana de sus hijos, por ello las figuras públicas no dudaron en compartir un momento bastante emotivo con ella y sus progenitores. Hoy por fin conocimos a los papás de nuestra Buffy, nos recibieron en su hogar con un almuerzo delicioso, ahora entendemos todo, el don de gente, es algo muy común en la familia de mi Buffy, solazón, gracias por todas las atenciones, linda tarde, escribió Natalie Bertis. Luego la conductora de televisión agregó en sus historias de su cuenta de Instagram que los padres de su trabajadora del hogar los recibieron con bastante comida, miren el banquete con el que nos recibieron, sabían que llegaríamos con filo, con todo.